Todo inició hacia las 7 de la noche del 25 de diciembre. Este fue el momento en el que al parecer un uniformado de la policía perdió el control de su vehículo y cayó al piso. Los vecinos del barrio Marruecos al percatarse de la situación fueron a ayudarlo. Un señor de la moto llegó ahí y se cayó, él estaba tomado, estaba borracho. Evidencia que la puerta no se puede cerrar. El oficial cogió a patada en la puerta. Para Félix, principal afectado, el comportamiento del hombre se salió de control al intentar socorrerlo. Me cogió la puerta y me la rompió. Me rompió todo el vidrio y estaban mis hijos, mi hijo venía adentro, mi señora, mi hijo estaba detrás de la puerta. Casi, menos mal que no me lo cortó, si no había sido por la embarada del hombre. Minutos después, las autoridades llegaron al lugar para abordar el caso. Pero llevaron palcar y lo refugiaron en ese sitio. Y voy a cerrar la puerta. La policía metropolitana de Bogotá, por su parte, se pronunció sobre los hechos. En el mismo momento en que tuvo conocimiento del hecho, se aperturó la investigación correspondiente para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, como sucedieron los hechos. Nosotros agradecemos a la comunidad, en especial a esta familia, por su denuncia, ya que esto nos permite tomar acciones. Desde la institución también se rechazó este tipo de comportamiento inadecuado y se ratificó el compromiso para que esta situación sea esclarecida. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.